Se es internado en la UCI tras sufrir descompensación diabética. Salo Reyes, cantante nacional, exitosísimo por lo demás, que sufre una diabetes. Hace muchos años ya ha sido víctima de la amputación de algunos de sus dedos también. Doctor Ugarte, ¿qué significa primero una descompensación diabética? ¿Qué consecuencias puede traer? Y eventualmente, ¿todas las personas diabéticas están expuestas a esto? Bueno, primero que nada, un saludo al gran Salo Reyes. Y la diabetes es una enfermedad silenciosa que va avanzando lentamente. No es solo que se eleve el azúcar en la sangre, sino que los pequeños vasos de la circulación empiezan a verse afectados. Y eso puede permitir que zonas distales, como los dedos de los pies, por ejemplo, puedan sufrir heridas, infecciones, etc. También se afecta el sistema nervioso distal y no se siente bien cuando hay una herida. Y también se afecta la inmunidad. ¿Qué puede haber pasado en forma aguda? Descompensación brusca, una infección, por ejemplo, generar secundariamente un coma diabético con elevación exorbitante en los niveles de azúcar, cambio en las concentraciones de líquido en el cuerpo que puede llevar a una persona bruscamente incluso a la UCI, como es en el caso del gorrión de conchalí. Doctor, en el año 2008, si es que no me equivoco en la información, en el año 2008 se le amputó por primera vez parte de su pie, los dedos específicamente. ¿Una persona puede vivir con diabetes siempre y cuando esté periódicamente tratándose? Se lo pregunto porque hay mucha gente durante la pandemia que no asistió a los controles, que no se medicó o que eventualmente no supo o no sabe que tiene diabetes. Muy buen punto, colega, porque el 12% de la población tiene diabetes y lo que es central es controlarse. Si se controlan perfectamente, perfectamente no tienen esta secuela y necesidad de amputación, en fin. Pero durante la pandemia mucha gente dejó de controlarse, estaban todos los hospitales atendiendo COVID, incluso por su seguridad preferían no ir a control y ahora desgraciadamente hay un rebrote en la cantidad de enfermedades. Súper cortito, doctor Ugarte, ¿qué implica estar internado en una UCI precisamente por esta descompensación? Bueno, en la UCI están los pacientes más graves que necesitan máquinas para soporte orgánico, entonces implica riesgo de vida, lamentablemente. Significa también que se están dando todos los cuidados para que salga adelante. Si bien todos los pacientes que están ahí tienen riesgo de vida, solo un 9, un 10% en definitiva enfrenta un fallecimiento. Entonces, mucha posibilidad de salir adelante, pero con riesgo de vida. Gracias, doctor Ugarte, por esta explicación. Que esté muy bien. Bien, 11 de la mañana con 7 minutos.